Aprovecho la imagen de Servina de Curía para contarte uno de los temas del día, porque la asaltaron a la jueza de perfil tan alto, tan conocida. Estaba allí el fin de semana en su casa, su custodia se había retirado y allí la asaltaron. Le revolvieron algunos expedientes, por eso hay como alguna sospecha de que va más allá de un robo común, porque de repente se hizo un ladrón al voleo que no la conoce demasiado, va, le roba a alguien que vive en Palermo. Ella vive desde hace muchos años en un edificio en Palermo, sobre la avenida Coronel Díaz. Bueno, allí le robaron. Pero es como que estaban buscando algo más, o por lo menos como que sabían que podía haber algo más. Porque revolvieron muchos expedientes. Y además muchos tratan de conectar justamente este episodio del robo con su renuncia. El miércoles esta semana la causa de Efedrina, justamente por hostigamiento, con lo cual muchos especulan que ese robo tuvo algo que ver con su posterior renuncia, reiteramos, el miércoles pasado, un par de días después.